¿Qué es la gestión del gobierno respecto al trabajo? Para crear la Universidad Nacional de Jujuy, desde el Instituto de Ciencia Económica, y bueno, así nace la Universidad Nacional de Jujuy con estas facultades, Facultad de Ingeniería, la de Agrarias, que estaban juntas en un comienzo, más el instituto que se incorpora, que pasa a ser la Facultad de Ciencia Económica. Si uno ve claramente una idea, una idea en esa propuesta que hoy estamos festejando esos 50 años, una idea de trabajar para el desarrollo de la provincia, generar trabajo, bienestar para los jujeños, y bueno, ese es el desafío, eso es lo que venimos apostando, y un buen día para recordar eso, digamos, para no perder el rumbo. Yo soy egresado de ahí, pero bueno, más allá de que tenemos el corazoncito ahí en la facultad, nos debemos a toda la universidad, tenemos nuestro compromiso con la Universidad Nacional de Jujuy, y bueno, hay que pensar en la otra universidad, la universidad que está creciendo por diferentes aristas, ampliando, digamos, su capacidad y su oferta, así que hay que ir para ese lado. Simplemente este día, sí, saludar a toda la comunidad de la UNJU, y especialmente a la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencia Agraria, que están cumpliendo sus 50 años, como decimos. ¡Gracias!